Regoloteos federales y grandes operativos La corrupción se maneja en los santos ejecutivos Se siente en la rienda gruesa, por eso es que es el corrido Cualquier rango del gobierno viene y nos pone alertas Es que atrapan jovencitos que andan en motocicletas Los catalogan halcones que trabajan pa' la empresa Quieren cazar pesagrantes A los mandos del gobierno No se gasten los recursos, encarnadas pa' la suelo Mejor hagan un buen uso y repartanselo a su pueblo Y así suena el acerrito Copa Toño Moreno Y ahora Copa Heri Todos los uniformados que matan gente inocente Prestan condecoraciones y aplausos del presidente Son asesinos a sueldo, eso es lo que nos trae La inteligencia del jefe ya la hiciera el gobierno Y hasta localizó al diablo a donde tiene el infierno Le capacita a la gente que por este ritmo al cuero Ya no hay nada que ocultarle Ya todos saben mi historia Poco a poco llega grande El patrón me cataloga En fin la llevo mi nombre Y así quedará la historia